Bueno, bueno, qué bien, qué bien, everybody, atención, atención, Dominican Republic. Mira, antes que todo, antes que todo, quiero colocar la canción, eh, quiero colocar la canción de Moza Lapara, Papá Candelo, por lo menos una parte de la canción de Moza Lapara, Papá Candelo, eh, para que la gente escuche la canción de Moza Lapara, señores, Papá Candelo, y luego introducir el tema de, de por qué colocar la canción de Moza Lapara, Papá Candelo, que fue algo prácticamente improvisado, diría yo, la que se dice. Improvisado en horas, Andy, fue eso. Algo hecho repentinamente y por una causa, eh, vamos a colocar la canción de Moza Lapara, eh, Papá Candelo, vamos allá, dale a play. Con la mano, ahí está, ahí está, ahí está, la canción de Moza Lapara, Papá Candelo, señores. Moza Lapara, Papá Candelo. ¿Verdad que sí? Yo decía hace un momentito, decíamos hace un momentito, Erick, de que ustedes saben que Moza Lapara estuvo un show, creo que fue en San Juan de la Maguana, estuvo un show en Moza Lapara, en San Juan de la Maguana, de repente, pues, creo que termina el show, antes del show, sale a la calle, se encuentra con este señor que es un brujo allá, eh, en San Juan de la Maguana. Se tiene una foto con él. La sube. La publica, normal, me tiró una foto con fulano, déjame publicarla. La publicó Moza Lapara la canción con este señor que es un brujo en San Juan, ¿verdad? El problema, el problema es que automáticamente Moza Lapara, qué sé yo, por la chavaila, déjame publicar esta foto con el brujo de San Juan de la Maguana. Entonces, hay un periódico que publica de que Moza Lapara visitó a un brujo. O sea, usó ya, se fue por el lado, por el lado oscuro, el periódico. Dice, Moza Lapara, señores, entrevista, visita, entrevista no, visita a un brujo en San Juan de la Maguana. No sé si fue por ignorancia que lo hizo el periódico, quizás porque no investigó la realidad, no investigó quizás la persona que publicó, hizo la publicación en el periódico, no tuvo la certeza de investigar primero qué hacía Moza Lapara con este brujo en esa fotografía. Y no hice a la ligera, diría yo. Entonces, publica este señor, este periódico publica la foto de Moza Lapara con el brujo, pero dice que Moza Lapara visita a un brujo en San Juan de la Maguana. Cuando fue a algo occidental, Moza lo explicó ya, que fue a algo occidental, se topó con este señor que lo conocía en la avenida y se tiene una foto con el brujo. Más sin embargo, el periódico lo que hace y destaca es que Moza Lapara visita a un brujo, cosa que está mal porque Moza no ha ido a visitar a un brujo. No, él fue a una actividad, se topó con el señor, también visitó a algunos niños, se tomó fotos y Moza la subió y dice, aquí, brujeando aquí en San Juan, en San José de la Maguana. Entonces, realmente está mal el periódico. Está mal, está mal. Entonces, Moza, por el quille, Moza se molestó porque vio el periódico, la publicación del periódico, con una intención prácticamente de llamar atención, ¿verdad que sí? Tú sabes que yo todo el tiempo he dicho que usted puede llamar la atención. El que brega con esto de YouTube, el que brega con los títulos, siempre buscamos la forma de cómo llamar la atención, porque hay un porcentaje ahí de que la gente entra a ver la información o de que la gente entre a ver el video. Pero usted no puede tampoco colocar un título en base a una falsedad, cuando no ha sido así. Cuando no ha sido así. Moza lanzó un tema entonces en base a eso. Dijo, es más, voy a hacer un tema llamado Papá Candelo. Y ahí está el tema de Moza la para, Papá Candelo. Sandy, uno no sabe dónde está la pegada de alguien. Uno no sabe. Porque él aprovechó ese sonido, mal sonido, por parte de ese periódico, y dijo, bueno, dame por aquí para ver si se me da, aunque sea una patada voladora, se me pega. Voy a coger llamadas. A ver qué la gente piensa de esa canción de Moza la para, llamada Papá Candelo. ¿Qué piensa la gente de la canción de Moza la para, que fue un tema que tiró Moza la para prácticamente improvisado, señores? No estaba quizá en agenda ese tema de Papá Candelo, pero Moza la para lanzó el tema hoy. ¿Qué piensa la gente a sinceridad? de Papá Candelo de Moza la para. ¡Hello! ¡Hola, Sandy! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás y de dónde? ¡Hello! ¡Hola, Sandy! ¿Cómo te llamas y de dónde, criatura? Yo nunca me conocí a mí. La gata fiera, mi amor. La gata fiera. Mira, qué malvado de Solen, por Dios. Era el asunto de Papá Candelo de Moza la para. ¿Cómo tú escuchas la canción? Yo le escucho bien. Lo que yo no entiendo es si yo le hice un amarre a él y a ti hace un tiempo, ¿por qué no funcionando? Me hizo un amarre a mí también, a Moza la para. Está complicado. Está complicado, pajarito, ¿eh? Vamos allá a la gente llamando, Cacuro24.5. ¡Hello! ¡Ay, Chico Sandy! ¿Qué loca es? Todo bien, todo bien. ¿Cómo te llamas y de dónde cuenta? Eh, de Luis Carrillo, Chico Sandy. Dame tu opinión, Papá Candelo. El tema de Papá Candela. ¿Te gusta? ¡Oh, pero claro! ¡Ahí está! Que también digo algo importante, destaco algo importante y es que porque un artista, por ejemplo, graba una canción con ciertos elementos cultural dominicano, eso no significa que el artista sea brujo o vaya a otro problema. Ahí también está el caso de Quinto Méndez. Y de Vaquerosa, Andy, que se le ha tirado siempre a Vaquero de brujo y de que usa brujería por los tipos de colores que usa en su tema culturales. En el caso de Quinto ha hecho ya una cantidad de canciones. No, el papá de Quinto. A nivel de palo, de palo. Y también lo han tintado a él como creyente de brujería. Pero eso no tiene nada que ver, señores. Ahí está. 5, 6, 6, 11, 6, 7, 4, 7, 2, 4, 4, 4, 9, 4. Quiero que la gente me llame y que la gente me dé su opinión sobre esta canción de Moza La Para, Papá Candelo, señores. Una canción que surge de un pique de Moza La Para porque un periódico titula, ¿no? Que Moza La Para visita un brujo de San Juan de la Maguana. Cuando simplemente se encontró Moza La Para con un brujo en la avenida, amigo quizá de él, qué sé yo, y subió la fotografía. Para Andromar, diría yo. Vamos ya a la gente llamando a ver quién está ahí. ¡Saludos! Sí, bueno. Te hablo José. ¿Cómo tú estás, Sandy? Sandy, Sandy. Todo bien, todo bien, todo bien. Slory, cuéntame tu opinión. No, hermano, bien. Lo único que veo mal es que si tú te fijas, Papá Candelo, ¿tú sabes qué significa? ¿Qué significa Papá Candelo? Es un punto muy bueno porque Moza es un tipo ya que se debe a todo tipo de público, ¿verdad que sí? Así es. Pero Papá Candelo significa el diablo, hermano. Ay, 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 ay. ¿Tú lo ves mal? ¿Lo ves mal la canción de Moza La Para? No, 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 lo veo mal porque ya él está a otro nivel, ¿no entiendes? Un nivel internacional, un tipo que representa a la república. Así es, así es. Entonces ya tiene que manejarse con su letra. Bueno, ahí está, ahí está. Ahí está. Creo que de las letras, si tiene algo malo la canción, quizás sea nada mal el nombre, Papá Candelo. Sí, no, porque Moza lo hizo de manera jocosa, Sandy. Una canción jocosa, esa canción de Moza La Para, señores. Papá Candelo de Moza La Para. ¿Qué dice la gente? Kakuno 24.5, brother. A nivel del soque a las ocho hasta ahora. Hola, ¿quién está ahí? Hello. Hey, ¿cómo estás y de dónde cuenta? Todo bien, estamos aquí en la Candestate. Ok, dame tu opinión, la canción de Moza La Para, Papá Candelo. No, eso está bien, porque yo creo que sucede. Pero, pero, disculpa, disculpa. Pero además también la osadía de que un periódico, ¿verdad que sí? Un medio de comunicación exagera un título y de una información errónea. Por ejemplo, que Moza La Para visitó a un brujo, ¿eh? Pero, oye, ¿qué sucede también en esto? La gente a veces, ah, que es brujo y cosas, pero, oye. Aquí nos ponemos a hacer una revisión. Y aquí nos dice cuál es el más brujo y quién va a hacer esa vaina. Eso es así, eso es así. Ahí está. Vamos ya, vamos ya. Y aquí es un 94.5, señores, la canción de Moza La Para, Papá Candelo. ¿Sabes que también escuché que salió en el día de hoy la canción de... El Tonto Remix. El Caliente Remix. Ahí se montó Bullín. ¿Verdad que sí? Bullín, ahí estuvo Mark Bigg también. Estuvo el mayor clásico lírico en la casa. Pero ya sentí que, escuché que allá de la canción, donde dice que esa canción no dio lo que la gente esperaba. Aparte de que ya era un poco tarde, ¿no? Para la canción hacer el Remix. Pero que además también la canción no dio lo que esperaba. Y que inclusive el instrumental hasta se cae en un par de ocasiones. Se cae. Bullín todo el tiempo cuando se monta una canción, se monta bien, rompe. Arriba. Más sin embargo, en esta ocasión, yo siento como que Bullín se quedó atrás. Pero es también como parte también del instrumental. Como que no lo ayudó a Bullín. Sandy, ¿sabes que algo complicado con ese tema? Porque el Remix, hubo un Remix que salió con Larry Obel, un boricua. Que no se le dio tanto apoyo y no estaba en la expectativa. La expectativa era este Remix que salió hoy. Entonces sale primero el Remix con Larry Obel y la gente se queda como aquí. ¿Qué pasó? Entonces ahora vienen de repente, meses luego, a lanzar este Remix. O sea que fue un poco tarde y las expectativas la dañaron ellos mismos con la mala organización de lanzar el tema. Así es, así es. Vamos ya, vamos ya. La última. ¿Qué piensa la gente en la canción de Moza Lapara, señores? Papá Cantelo. Hello. Hello. ¿Y cómo estás y de dónde, dime? Aquí, de la... ¿Qué es lo que es, Chico Sandy? Dame tu opinión, rapito. Oye, de lo de Mozart. Eso fue abrujía, porque tú sabes que el papá de Dalisa tiene todo. No me digas. Ay, 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 ay. Qué barbado de sol. Por ahí está, ahí está. Nueva canción de Moza Lapara, Papá Cantelo. Donde un titular de un periódico hace que molesta a Moza Lapara. Donde da a entender que Moza Lapara fue ciertamente a abrujear, ¿no? A visitar a un brujo cuando no fue así. Simplemente, Moza Lapara se encontró con ese señor. Se tiró una foto con él. Lo vio pintoresco, inclusive. Se tiró una foto con él y la publicó. Vamos ya. Que el brujo es famoso. Instagram es una figura en las redes sociales. Así es, así es, así es. Vamos ya. A nivel de Gakun 94.5 a esta hora. A nivel del choque, el choque, el choque, el choque. De las ocho, choque. Vainilla.